En una actividad educativa e informativa organizada por el Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena para hablar sobre la importancia del cuidado de los riñones, pacientes con enfermedades renales invitados recibieron información nutricional. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen muchos procesos de desgaste de energía por los procesos de diálisis, se presenta la baja masa muscular y lo más importante de hoy, haber concientizado a todas estas personas a que tienen que comer una proteína de alto valor biológico, de excelente calidad para que puedan preservar la función renal que tienen y un buen estado general de salud. Es una actividad muy valiosa para los pacientes porque interactúan donde ellos afianzaron conocimientos y los van a colocar en práctica. La jornada también estuvo dirigida a estudiantes de enfermería de Unimagdalena con el objetivo de comprender información específica sobre el abordaje de estos pacientes, especialmente por el incremento de esa enfermedad y las implicaciones y derivaciones en otras situaciones en la salud. Es una actividad cuyo fin es informar acerca de la prevención y cómo estas enfermedades pueden afectar a estos pacientes y cómo es su situación durante el tratamiento de esta enfermedad. Y nosotros como futuros profesionales de enfermería aprender de ello. ¿Por qué? Estamos viendo las dificultades que tienen esos pacientes a la hora de alimentarse o la poca conocimiento que tienen acerca de esto y así poderlos instruir y que tengan una buena calidad de vida. Más de 5 millones de pacientes en el mundo tienen una condición en un estadio en el cual requieren algo que se llama una terapia de reemplazo renal, es decir, acudir a una clínica renal para que una máquina o un proceso llamado diálisis peritoneal haga lo que su riñón ya no puede hacer. Entonces por eso es importante reconocer que esta enfermedad existe y que tenemos que cuidarnos para evitar llegar a esos estadios. Desde la Alma Mater se busca que los futuros profesionales de la enfermería puedan servir de apoyo y orientación, demostrando así un alto compromiso con la salud pública de la ciudad y el departamento.